¿Qué es la agroexportación de la libertad? La agroexportación de la libertad ha mantenido el ritmo de trabajo durante lo que va de la pandemia, manteniendo y en algunas áreas aumentando los puestos de trabajo, sosteniendo su producción en algunos productos y aumentando en otros el volumen de nuestras exportaciones. La pandemia nos ha llevado a realizar gastos no presupuestados en sumas considerables. No hemos empeorado, mi opinión es que a la fecha nos estamos manteniendo en nuestro ritmo productivo, pero con mayores costos que el año anterior. Los factores que podrían impedir que continúe la reactivación entre varios son los siguientes. Que haya una nueva ola más agresiva de la pandemia. Una posible sequía que sería muy grave, dada la falta del vaso regulador. Me refiero a la represa de palo redondo, que debió estar operativa a fines del año 2019. Y también la caída de los precios de nuestros productos en el mercado exterior. Para mantener e incrementar nuestra productividad, es importante que el Estado culmine las obras que están paralizadas, como en este caso la represa de palo redondo. Y culminar el canal Madre Chavimochic hasta las Pampas Urricapi, ubicadas al norte de Paiján. El otro punto sería terminar las vías de habitamiento en las ciudades de Chao, Virú y Trujillo. Es también muy importante para facilitar el tránsito de productos y de personal. Apoyar a la mediana y pequeña agricultura de la región, para que mejore su productividad y pueda incorporarse más intensamente a la cadena de valor. Y un punto importante también es mejorar la infraestructura de salud de la región. El sector empresarial sigue realizando inversiones para mejorar su productividad con nuevos emprendimientos en diversas áreas. Y podría incrementar sustancialmente su producción de 40 a 50% con la culminación de la presa de palo redondo. Ya que tiene un avance cercano al 80% y que tiene el peligro de deteriorarse severamente ante un posible incremento de fuertes lluvias. Yo creo que es muy importante que estos momentos de elecciones especialmente ya es profundizar el trabajo que está haciendo la Cámara de Comercio con CREAS, para incorporar a la actividad privada, al Estado y a la organización civil, a la ciudadanía organizada. Entonces definitivamente es muy importante que veamos este tema y trabajando en conjunto veamos las zonas que nos faltan desarrollar. Me refiero en el Congreso, un tema importante sería ver cómo incluimos en la cadena de valor a nuestra ciudadanía. Yo creo que tiene un potencial tremendo para poderse desarrollar. Entonces debían de juntarse los sectores independientemente para ver la problemática y cómo ayudar. Hay algunas necesidades que son transversales. Por ejemplo, hablemos una de sanidad, ¿no? Todo el tema de la sanidad, cómo se enfrenta ese tema. Hablo de hospitales, todo lo que hemos visto en esta pandemia que nos ha dejado desnudos, ver cómo vestimos esa parte que está desnuda. También está la educación como un tema importante. Vías de comunicación, me refiero a carreteras, vías de penetración. Todo el tema de lo que es la parte de la electrificación también de las zonas rurales. Estamos hablando básicamente de la sierra. La costa también necesita, pero la sierra también. Y también el tema de lo que es el manejo de las cuencas. Para manejar el agua desde la parte alta donde se producen las lluvias hasta la desembocadura en el Océano Pacífico. Entonces al almacenar el agua, por cuencas hidrológicamente muy bien estudiado, podríamos no solamente incorporar áreas alrededor de estos almacenamientos de agua, sino que los agricultores de la sierra tengan agua durante todo el año para que realicen dos campañas o puedan tener cultivos que son permanentes. Entonces eso es muy importante. Y dado el fraccionamiento de la propiedad, hay que impulsar ahí ya programas que tiene el Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura de ellos es Agroideas, que tuve el honor de lanzarlo. Y definitivamente esto permite la asociatividad, porque para hacer desarrollo agrícola ganadero necesitas un mínimo de escala para que sean productivos y competitivos. Y podemos producir muchísimo más asegurando la alimentación del país en primer lugar y todo el resto poder exportar. O sea, podríamos tener, este año la libertad exportará mil o un poco más de mil millones de dólares. Chavimochi me refiero, solamente Chavimochi. Y desde luego esto podría duplicarse o triplicarse en un escenario de cinco o diez años. Trabajar, y así lo mismo, el sector minero, el sector turismo, el sector educación, podemos hacer una sinergia de todas las actividades con las universidades, con la Cámara de Comercio y la organización de la sociedad civil, con los colegios de ingenieros, y ver problemas transversales y con mayor intensidad los problemas de cada sector. Porque cada sector, hablemos del minero, el agrícola, el ganadero, el de turismo, tienen su propia problemática. Pero hay factores transversales que nos unen, que tiene que ponerlos el Estado. Y nosotros, a través de la contribución en el tema de impuestos, vamos a contribuir al desarrollo de eso. Eso sería la retribución que las empresas organizadas y productivas ya le brindan al Estado lo que lo estábamos haciendo, y desde luego la incorporación del resto de población con la asociatividad, se regula la formalización, se formalizan todos, se hacen formales, acceden a la banca, y desde luego, si ganan dinero, van a pagar los impuestos, y lo van a hacer con gusto. Hacemos que nuestros agricultores de la sierra, los pequeños y medianos, o las comunidades campesinas, se conviertan en entidades productivas. Yo creo que esta pandemia nos está dejando muchas lecciones que debemos de haber aprendido, o las estamos aprendiendo, y que tenemos que aplicarlas. Así es, así es, don Rafael. Hay un viejo refrán que dice, genere el bienestar de las demás personas, y estarás generando tu propio bienestar. Gracias por ver el video.